En Yucatán todos los días nos levantamos, nos levantamos para ganarnos la vida. Nos levantamos del paso de los huracanes, nos levantamos cuando la delincuencia trató de tomar nuestro estado. Esa fuerza que tenemos para levantarnos la llevamos en la sangre, la llevamos de nuestros antepasados. Hoy nuestro estado pasa por un momento complicado, pero las y los yucatecos no sabemos levantar. Llegó la hora, levantemos Yucatán. Esta campaña va dirigida a militantes, simpatizantes y Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.